Kia Sorento Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.3 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Doble techo corredizo Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio de satélites sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Aire condicionado Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y los asientos con calefacción puede calentar en segundos manteniendo usted y sus pasajeros cómodos todo el viaje Venga hoy mismo y vuelve de manejo con este vehículo por sí mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!